... Hoy 20 de diciembre y siguiendo la convocatoria del movimiento Errira, estamos aquí en este día de compromiso con los derechos de los presos. Desde Euskal Herria Bildu nosotros hacemos nuestro ese llamamiento para respetar los derechos de los presos y además creemos también que el llamamiento que Errira hace de la activación de la sociedad es indispensable. En nuestra dinámica diaria desde las distintas instituciones estamos, venga a repetir, el hecho de que ya estamos empezando a dejar atrás el conflicto que ha sacudido este país y que tantas consecuencias nos ha traído y que se están abriendo nuevas puertas en ese sentido. Creemos que con respecto a las consecuencias del conflicto, que son diferentes, hay que abordarlas en su conjunto, pero en estos momentos hay que poner una especial incidencia en la situación que se encuentran las personas encarceladas a consecuencia de este conflicto y las personas que viven en el exilio. Como primer paso creemos que sería indispensable el reconocimiento que a estas personas les corresponde. Por un lado la repatriación de las personas represaliadas, por otro lado la esparcelación de las personas que se encuentran gravemente enfermas con enfermedades impurables, por otro lado que se deroguen inmediatamente las medidas que supongan una cadena cercana como la de la doctrina Paró, y por último que se les reconozca todos los derechos como personas y como presos. Para dar incluso a estas reivindicaciones que para exigir a los gobiernos español y francés y que se impliquen y que empiecen a dar pasos en esa dirección, Herida además de llamar esta movilización, como se sabe ya que hoy por hoy toda la sociedad vasca ha llamado una movilización general el día del próximo 12 de enero. Nosotros desde H. Bildu estaremos ahí, pero creemos que se tiene que implicar toda la sociedad. Necesitamos que cada una de las personas individualmente se implique también con esta lucha y que participe en la manifestación del próximo 12 de enero. Y ese es el llamamiento que queremos lanzar hoy desde aquí.